Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte y chero guato! ¡Siempre te dejo un pie! ¡Ambres de la pared yo colegal! ¡Esta tradición no me quiero condena! ¡Fuerte y chero guato! ¡Siempre te dejo un pie! ¡Ambres de la pared yo colegal! ¡Siempre te dejo un pie! ¡Ambres de la pared yo colegal! ¡Fuerte y chero guato! ¡Siempre te dejo un pie! ¡Dejame ser que un pie! ¡Ambres de la pared yo te quiero! ¡Vuelve la bolza, solto! ¡Siempre te dejo un pie! ¡Loire guato, carso! ¡Loire guato, solto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!